Al avanzar Estamos en marzo, el valor del mes es responsabilidad Y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando La responsabilidad Es un valor esencial Que distingue a la persona De una manera especial Jesucristo la despierta repicando la campana Él asumió siendo Dios la condición humana Con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsamos la misión Definitivamente que la iglesia no se equivoca El compromiso, una palabra pequeña pero grande Porque el compromiso lo tenemos que tener todos Pero señores, el momento de la agenda y de algo importantísimo también Es que nuestro querido hermano Enrique Félix de verdad que se la ha votado con esta canción Porque no ha sido más perfecta Tanto la renovación carismática católica Pues a través de nuestro querido hermano Enrique Félix esta canción ha sido un boom Tanto por el tema de la violencia contra la mujer como es el tema a propósito también del Día Internacional Vamos a ver pues la participación que tuvo él en el show del mediodía Pues este pasado 8 de marzo donde pues fue invitado Y hablaba de esta canción e incluso le pidieron también las letras de esta canción Pero ya recuerden que la renovación carismática católica En conjunto con nuestro querido hermano Enrique Félix pues ya Tienen el derecho de autor Pero vamos a escuchar Vamos a escuchar un poquito Yo te quiero viva Lo que te amo tanto Mi mayor anhelo Es verte feliz Yo te quiero viva Alegre y gozosa Aunque ya no tenga Acceso a los besos Dulces de tu boca Yo te quiero viva Plenamente tuya Soberana intacta Coqueta o discreta Que nadie te excluya Yo te quiero viva Yo te quiero libre Y así me libero De falsas creencias Que me hacen pensar Que yo soy tu dueño Yo te quiero viva Te quiero viva Sin ningún control Que solo tu instinto Te diga que hacer Y hacerlo mejor Yo te quiero viva Yo te quiero viva Sobre tus tacones Caminando erguida Perfumada hermosa En falda, vestido O con pantalones Yo te quiero viva Árida o materna Dichosa, triunfante Autosuficiente Amada y eterna Yo te quiero viva Yo te quiero viva Yo te quiero viva Alegre, gozosa Aunque ella no tenga Acceso a los besos Dulces de tu boca Así mismo Yo te quiero viva Que hermoso Esa canción Aquí le cantaba yo A Celina Queridos hermanos La teleaudiencia Le pedimos Vamos a ponernos En oración Vamos a orar más Vamos también A nuestros hijos A no cansar No nos cansemos De inculcarle los valores El respeto El amor La mujer Está siendo muy sufrida Muy maltratada A veces falta de eso De los valores A veces falta Del centro En la familia Que es la oración La comunicación Más con Dios Así que vamos Sobre todo Ahora me traigo Ruso Lo que hablaba Doña Yolanda En la entrevista De que ella Con esa abuela De ella Hablaba La despertaba Con esa oración Entonces mira Que con algo sutil Pero ahora nos despertamos Con la tecnología Que es importante Pero esos detallitos Son lo que hace grande Ese rosario Que tenemos que coger Las abuelas Las madres Nosotras Como mujer También No es que usted Va a dejar de trabajar Pero tenemos Que buscar la forma De que nuestros hombres También Porque son nuestros hombres Al ver que forman Una familia Cuiden ese entorno Ese núcleo Y que a la hora Y que a la hora De pensar Levantar la mano Hablarle duro Pues piensen En Jesucristo Porque mire Solo hoy en día Los hogares Que tienen ese Cristo Y se vive en Cristo Caminan diferente Cuando un hogar En República Dominicana Es guiado por Jesucristo Olvídate que Se piensan las cosas Antes de actuar Así mismo Y la renovación Carismática Señores También Vamos a decir Contribuye También Con la agenda De la semana Tenemos la agenda De la semana Los avisos Así que tomen Lápiz y papel Y vamos a comenzar Atención Con el Con el taller De guerra espiritual Dos Que será el 10 de marzo Con la hermana Juana de los Santos Y también va a estar La tribu de Dios Animando ahí En ese En ese guerra espiritual Sábado 10 de marzo De 9 de la mañana A 5 de la tarde En la casa De la renovación Carismática Y seguimos Con más Retiro de cuaresma Este 25 de marzo De verdad Que interesante Vámonos con Enrique Ah bueno Con Enrique Aquí dice Pero bueno Vamos Seguimos con Nuestro querido hermano Enrique Félix Que está bateando Salmos Cuerdas Y tambores Esto es El 16 Específicamente El 17 de marzo A las 7 de la noche En el aula magna De la UAS Solamente 300 pesos Por persona Así que vamos a apoyar A nuestro querido hermano Enrique Félix Y tenemos La asamblea Carismática Abad Padre Todos los jueves Todos los jueves A partir de las 7 de la noche En la casa nacional De la renovación Carismática Hacemos un llamado A todos Los que tal vez No están en un grupo Apoderación O algo así Asamblea carismática Allá en la casa nacional De la renovación Carismática Todos los jueves A partir de las 7 de la noche Seguimos con más También Encuentro Encuentro de evangelización De verdad que interesante Eso es para la zona Metropolitana El encuentro de evangelización El cual Lo vamos a tener El 17 de marzo En la casa De la renovación carismática Así que todos los evangelizadores Predicadores Los grupos de oración Toda la iglesia La llamamos Y el que no es de la iglesia También a que participe En este retiro De evangelización El próximo 17 de marzo Seguimos con más Recuerden que nosotros Estamos ahí Para ustedes Miércoles y viernes Ministerio de oración Sanación Y liberación Desde las 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Por orden de llegada En la casa nacional De la renovación Carismática católica Y también pues Con la eucaristía A las 12 del mediodía Así mismo Así mismo Y tenemos El acompañamiento espiritual Lunes, martes y jueves De 10 de la mañana A 5 de la tarde También todos estos servicios Se ofrecen totalmente gratis En la renovación carismática Y este previo a cita Usted llamando Al 809-548-7777 Y como no solamente En lo que tiene que ver La imagen de la televisión También nosotros Por radio Los miércoles A las 8 de la noche También Alabanza TV Por Vida FM Así que No se lo pueden perder Y así Antes de irnos Que ya nos vamos Un saludito a mi comadre allá Que tengo Tengo Mucho amor para ella Y nada Hemos llegado al final Entonces Del programa Alabanza Y recuerden que ¡Viene más! Alabanza 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 Un programa Más cerca de ti